Yo me aunté de pueblo Vi una carta emborrada, la que nunca contento, considero mi dolor Y así llorando a mares me enamoré, me enamoré Hasta que un día en un baile todo mi amor le declaré Y así llorando a mares me enamoré, me enamoré Hasta que un día en un baile todo mi amor le declaré Entonces yo me puse a meditar buscando la canción que nos caía Los dos me daban serenata Y ella ni se asomaba mientras yo andaba en chión Y ella ni se asomaba mientras yo andaba en chión Hasta el día siguiente ninguna razón pa' colmo de dolor Ni la previa ganaba Pero mi salvación pa' calmar mi dolor fue un besito robao' Y aunque se disgustó Y aunque no le gustó Yo me sentí aliviado Y aunque no le gustó Yo me sentí aliviado Tanto que me enamoré Yo le decía a mi muchachita A veces una sonrisa Luego triste otra vez A veces una sonrisa Luego triste otra vez Lo mismo le pasó A Julio César Galvez Y Alfonso Tintero también Caramanta Hoy pasado un tiempo Y una experiencia vivida Una fama conseguida pa' mi sin valor Yo, yo que tanto la quería La carta al fin contentó Diciendo frases de amor No sé dónde lanzo yo Si ayer en su argumento Rebelde fue Rebelde fue Y hoy con las frases mías Ella responde Responde bien Y ya también mi muchachita Que siento un hombre Lloré pa' que eso nada fue Su fiera tanta pena Pero los golpes enseñan Y lloran como lloré Pero los golpes enseñan Y lloran como lloré De las tarjetas y postales que Un día te le di que Si aún te quedan las que más Sé que escuchas mi voz No sé quién te llevó De mi un que se he grabado Yo no sé qué sintió Ni ella qué siento yo Yo no le he contentado Ni ella qué siento yo Yo no le he contentado Dígale que ya me olvidé Del palito de Matarratón Donde en un corazón Nuestros nombres grabé 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 Gracias.